Diez talleres mecánicos ubicados en la avenida Jacinto Ibarra fueron intervenidos, encontrando que algunos de ellos incumplían con las medidas de seguridad. En la primera mecánica intervenida constataron el mal estado del tablero eléctrico, extintores vencidos, la inoperatividad del equipo de emergencia y el bloqueo de las rutas de escape. Benigno Pampa Chacaya, subgerente de comercialización, indicó que esta operación forma parte del trabajo continuo que realizan en todo el distrito para formalizar estos negocios y recuperar espacios que están declarados zonas rígidas y evitar accidentes. No deben estar actualizados, no vencidos. Por ahí también tienen un lapso de cinco días para la subsanación, con los documentos pertinentes. ¿Todos tienen licencia de funcionamiento? Bueno, estamos empezando y estamos dando con sorpresa, sí, están tomando conciencia ya las empresas, ¿no?, de que sí están formalizándose. Y a aquellos que no tienen, se les está dejando una aplicación de inflación para que tramiten su licencia de funcionamiento, que en la municipalidad le estamos dando 24 horas su licencia de funcionamiento. Asimismo, la subgerencia de comercialización y fiscalización realizó una labor de sensibilización a fin de que los encargados de estos establecimientos puedan detectar cualquier situación sospechosa vinculada a los ilícitos.